Hablemos de plomo. Vi un reportaje esta semana en la televisión sobre un niño con envenenamiento por plomo que me rompió el corazón. Vivía en un apartamento que se veía bien por vista, pero mirándolo más cercano y inspeccionándolo se veía un problema muy grande de pedazos de pintura de plomo por todos lados, ventanas, pasillos, escaleras. La familia no tenía idea que estaban rentando un apartamento con niveles peligrosos de pintura con plomo. Ahora, el niño está muy enfermo. Los niveles de plomo en la sangre de este niño están tan altos que los médicos le dicen que no es posible el joven vivir una vida normal por el problema debido al desarrollo cerebral, dificultades con la lectura, las matemáticas y manejo de comportamiento. Cuando se mudaron esta familia, no les dijeron que había plomo en la pintura, pero por ley, los propietarios tienen que dar un folleto de información de plomo avisando a los inquilinos cuando se mudan al apartamento. Son papeles educativos en caso que el apartamento tenga plomo. Si usted sospecha que su hijo ha estado expuesto a envenenamiento por plomo en su apartamento, primero, hable con su médico. Segundo, llame al propietario avisándole. Tercero, llame al departamento de salubridad diciendo mande un inspector. Y también llámenos a nosotros para saber sus derechos legales en California. Aquí estamos para ayudarles. Gracias.